Salve desde el este de Los Ángeles hasta Baizelia se va el corrido del compa Jesse Dice más o menos así, márcale compa Paco La coturreamos Y con un grupo norteño bien a gusto la pasamos Todos saldamos Con la madre en el cerebro Y con un chorro en la mano Con un whisky Sin preocuparnos Soy jalisciense No muy joven, no muy viejo Pero muy inteligente Pajada siempre Es una 45, nunca falta algún corriente No se atraviese Ay pa' que piensen En el este criado Los Ángeles, California Para hacerles más exacto Aquí iniciamos Las cosas se fueron dando Y más pa'l norte nos jalamos El color verde Suerte me ha dado Agricultores Cosechamos, recetamos Aunque no somos doctores Mis compradores Y al de visitar a diario Tengo clientes y a montones Pues mis patitas Son las mejores Y ando paseando Y ando paseando Tal vez por algún casino Billetitos apostando Siempre ganando Y si queremos seguirla No escalamos para un altro El compayesi Está brindando Está brindando Hay que rolarnos Un chorrito de Skywalker Para irnos relajando Ahí nos miramos Mientras Dios me preste vida Yo seguiré cosechando Y con el verde Arremangalto Arremangalto